Señores periodistas, muy buenas tardes, gracias por estar desde las dos primeras horas de la mañana para difundir el trabajo, el compromiso conforme al discurso del día de ayer. Todo el accionar policial contra la delincuencia común y sobre todo el crimen organizado con el cual tengo una humilde experiencia de haber desarticulado más de 200, perdón, 100 organizaciones criminales. En esta oportunidad, bueno, se ha verificado y ya ha venido la representante del Ministerio Público y se puede confirmar la existencia de un túnel, ¿no?, con el destino de Penal Castro, Penal Castro Castro. Aproximadamente, he recorrido todo el túnel, es aproximadamente 180 metros, 180 metros de longitud. Vale decir que más o menos a los 130 metros hay un quiebre hacia el izquierdo. Ustedes van a pasar, ustedes ven la excavadora que hemos tenido que utilizar para confirmar la ruta que he tenido y también hemos encontrado algunas evidencias de con qué han estado trabajando. Básicamente, refiero acá, es el crimen organizado porque la información, trabajo policial guiado por inteligencia, tanto en la prevención como en la investigación. En ese sentido, se ha establecido que era para la posible fuga de internos vinculados al delito de tráfico ilícito de drogas. Eso ya, básicamente, de nacionalidad extranjera. Esta vivienda fue alquilada prácticamente, según las versiones que ya hemos recogido, por el diante trabajo de la Dirección de Investigación Criminal a través de sus dos grandes unidades, Inteligencia contra el Crimen y la Dirección de Criminalidad Organizada e Internacional. Entonces, en ese sentido, se ha recogido la versión de algunos aledaños y habría sido adquirido o alquilado por un ciudadano de la ciudad colombiana. Como les digo, eso va a ser ya materia de la investigación, ¿no? Pero acá el mensaje es que todo el accionar policial es para dar el mensaje que la policía está alerta, sus sistemas de inteligencia están ahí, ¿no? Y no vamos a permitir y vamos a impedir o neutralizar el avance del crimen organizado en el Perú. O sea, tenemos una mil de experiencia de que ya ha habido una fuga del penal Castro Castro. Además, ustedes saben el caso de Polay Campos, el delincuente terrorista, y también internacionalmente, bueno, de un narcotraficante, este, Chapo, ¿no?, de México. Entonces, en este caso habrían financiado también internos de nacionalidad extranjera hasta determinada parte del penal Castro Castro. Realmente, cuando ustedes revisen, van a ver un punto de quiebre en el sentido de que gira, porque hay una gran roca que al parecer no han podido. Ahora, detenidos hasta el momento no los hay, eso es indudable. La información obtenida bajo ese trabajo, pero de inmediato, como ustedes vieron, la reacción de la policía fue constituirme al lugar, ¿no?, con todo el comando operativo a cargo del general, y ya hemos comprobado que hay. Entonces, informo a la opinión pública que la Policía Nacional está trabajando permanentemente. Los órganos de inteligencia están alertando de cualquier hecho que tenga vinculación con el delito. Ahora, yo felicito, y cualquier detalle, y también ustedes, con esa máquina exploradora, como quien ha bajado y ha revisado, he hecho el recorrido, ¿no?, me muestro el trabajo, el compromiso de asumir el gran cargo de comandante general de la policía, y estoy acá, acá, y así estaré en toda intervención policial. Resultados y honestidad, ese es el mensaje. La ciudadanía necesita de una policía proactiva, conforme lo he señalado en mi mensaje. Y todos, todos mis oficiales y señores suboficiales, agradezco ese trabajo, y los exhorto a seguirme como líder de la institución.